Bien, miren lo que estuve haciendo. Estuve grabando estos detalles del rostro que le acabo de agregar aquí y cómo le puse los dientes y todo. Pero sucedió que mi celular se apagó, así que no pude grabarlo todo. No se guardó este proceso. Pero esta es la idea. Avancé con el rostro y le puse más cerámica aquí, lo cual está más fresco. Y por aquí también le agregué más cerámica y todavía me falta agregarle más para que el rostro esté súper bien. Y también me falta agregarle la parte de atrás de la cabeza. Y aquí le agregué más para el vestidito que tiene, las blonditas. Le puse unas manos. Esta parte que era para abajo, pero decidí ponerle aquí para que sostenga con una mano el globo que va a jalar hasta acá. Y también arreglé esto que es así como blonditas, como adornos de charro, no sé. Y las botas que estoy esperando a que se sequen aquí. Como abajo tiene el tecnopor, voy a poder incrustarlo con esto. Y también avancé la parte de atrás, pero bueno, no salió muy perfecta. Todavía tiene que secarse todo. Miren cómo están mis manos y ya me acabé una bolsa de cerámica. Y esta es la imagen de Pennywise que estoy haciendo más o menos. Así que va quedando más o menos así. Y bueno, iba a ser un video de 30 minutos de todo, como me demoré en arreglarlo esta parte. Pero bueno, se borró el video, no se guardó. Así que solo me queda continuar. El siguiente video va a ser de la pintura. Así que estén atentos. Al final van a ser este video muy corto de 2 minutos. Más el otro video que no sé cuánto me demoré en pintarlo. Tal vez media hora. No quedando así. Gracias por ver el video. Y el tercer video va a ser el de la pintura. Y el cuarto video va a ser ya la figura terminada. Y yo con la figura terminada. Así que gracias. Suscríbanse, denle un like. Chao.